Escúchame mami linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Sabe que me vuelves chilo Lo que yo siento por ti Madre mami De Rigo, Risa Dile, te seguimos vaciando Ok Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves que linda Cuando caminas Tu piel dorada y morena Quiero comerte un poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita Roja como el carmín Guidosamente yo a ti me acercaba Cuadruma yo sentí Entre tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Tus ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami linda Hoy lo que yo siento por ti Hoy lo que te quiero yo decir Es nunca mejor saber Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Por eso te pido que vuelvas Y simplemente Quiero decirte que Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que Tú te vestirina Cuando caminas Tú me vuelves loco Quiero comerte Un poquito a poco No, 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 no 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 Escúchame mami linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Y ver como se pone Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que Tú te vestirina Cuando caminas Tú me vuelves loco Quiero comerte Un poquito a poco Go